Hermano Puertas, ¿por qué Jesús predicaba en parábolas? La Biblia dice que estaba profetizado que el Mesías les hablaría por medio de parábolas y que ni aún así creerían a la palabra de Dios. Pueblo de dura serviz, pueblo insensato, hermano que prefirió un becerro en el monte Sinaí antes que el Dios del universo que los sacó de Egipto con mano poderosa, con diez plagas. Vinieron los piojos y no había piojo en el pueblo de Dios. Vinieron las tinieblas, tres días cubrieron toda la tierra, pero había luz en el pueblo hebreo. Vino piojos, moscas, ranas. Del polvo de la tierra salían piojos, ranas llenaron el palacio del rey y todo Egipto. Pero en la casa de mis hermanos hebreos no habían plagas. Con ese milagro tan grande, vieron el Mar Rojo cuando se abrió. Y al cruzar el Mar Rojo, al pie del monte Sinaí, mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, cuarenta días y cuarenta noches, ayunando delante de Jehová, el pueblo se desenfrenó al pie del monte Sinaí. Y cuando Moisés descendió con las dos tablas de la ley, encontró al pueblo entregado a orejía borrachera y adorando a un becerro. Y gritaban en alta voz, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Qué cosa horrible que Dios los perdone porque no saben lo que hacen.